y como todos muy duros y otros que no nos tienen una video reacción otra vez y dice que se ve muchas video reacciones al canal pero ahora te voy a video reaccionar a un cómic de bon por bonnie estos vatos sin que no nos conozca son vatos de las series de fernas freddy's high school o fnaf hs creada por edo chan y bonnie es un líder de los animatronicos y bon de los toys osea como en el videojuego nada mas que era tocan musica y como se que es ya hoy porque en el titulo dice bon x bonnie ese que hay el 12 el 13 no me acuerdo pero que se agarra el 10 porque yolo a ver vamos a reaccionar a esto de donde vender ese ruido viene de ahi que verga ojalá no sea malo creo que esta diva se puso a ella misma en los cómics creo que ella se puso a ella misma en los cómics no se para llamar un papel aquí no se que verga ok amiga este todas una observación es que 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 verga que verga as as que haciendo el papelito o que 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 verga que verga ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Por qué estoy viendo esto? ¡No! ¡Ya no aguanto! ¡No! ¡Qué verga! ¿Qué? ¿Qué mierda? Supongo que es chica, ¿no? Supongo que es Freddy O sea, ¿qué verga? ¿Qué verga? ¡No mames! ¿Por qué? ¿Por qué estoy viendo esto? Ok, este... ¿Tengo auriculares para que no...? ¿Qué? Tengo auriculares para que no me marquen copy De... Creo que es que si no tienen copy o algo así, yo no sé Para parecer son de... Son openings O sea, el estilo de Bonnie está muy cambiado No es como el Bonnie de la serie que verga No es como el Bonnie de la serie original Ah, chica, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No entiendo ni madres Ok, micas Verás, no saliste de las líneas La siento, pero... Sería mejor si estuvieran hablados Por alguien No sé, no sé ¿No tienes amigos que te ayuden? ¿O algún pedo? No, de veras que sería mejor Si en vez de tener puro texto Eh, tuviera... Eh... Aparte del texto tuvieran... Las bodas de los personajes No las mismas, pero sí lo más parecidas ¿Es Foxy o quién es? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea... O sea... Algo chido de aquí de esto De que puso... ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es un coco? Ok. Ok. Yo sé de qué. Me trabo Ah, pincheseme ¿Quién es ella? No sé quién es ella ¿Qué? 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 O sea Esto es mucho ya hoy para mí O sea, yo no soy de ver ya hoy Yo soy más de ver shonen No me gusta que sí, el Yuri El Lechi más o menos Pero el Hantai no, la plena no Tampoco el Yuri Pero el Yaoi mucho menos Cuando alguien me suena a Yaoi digo Ah, mierda, ¿qué es? Antes de que se me olvide Un especial día de muertos con FNAF, HS Ya sé, ¿qué pedo? Ok Esa mierda es loco Le voy a jugar a la verga Le voy a jugar a la verga Le voy a ver la siguiente parte Bon por Bonny, capítulo 11 ¿Qué pedo? Esto es lo que no me ha hecho de tu amiga Es este El día de hoy yo he visto esas fotos Cuando buscó ¿Qué es esto? ¿La rola? No, media, media ¿La rola qué? Otra parte Ay, qué flojera ¿Qué es esto? Ok O sea, se ve el pinche flashazo aquí O sea No es que ellos tengan la calidad así bien chingona 4K Full HD Pero creo que Esto es un poco Diría yo malo No sé si No sé si llamarlo malo o algo Pero te recomendaría que usarás más iluminación ¿Qué? ¿Qué verga? Te recomendaría que por ejemplo Pusieras una lámpara Un poco alejada del cuaderno Y tomara la foto sin flash Y de esa forma Pues no se vería tan Con el pinche La luz ahí Porque ya Ya me ha pasado con los skins Verga Hablando de skins No he hecho ninguno de este mes Y vale madres Ya se me va a ocurrir algo Se me va a ocurrir algo Se me va a ocurrir algo Lo juro No sé De verdad no se puede No se puede decir En los podcasts Porque no mames Me traigo una escena de Ah Ah Pon Que pedo ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Qué? ¿Qué mierda? O sea O sea ¿Qué pedo? Me recuerda mucho a Me recuerda mucho a Me recuerda mucho a School Days ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un beso? ¿Qué mierda estoy viendo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ashley ¿Quién es Ashley? Ok No entiendo ni madres De quién es Ashley Ni qué pedo Pero pues No sé poner atención En algunas partes Porque su puta madre Esto me ha sido traumante Para mí Esto me ha sido traumante Para mí Uy Te me han traumado Esta noche no voy a dormir Madre Esta noche no voy a dormir Prepára Prepáreme No sé Un anime Creo que Creo que te faltan Algunos colores Amiga Porque El color morado No de ¿Cómo se llama? La pluma morada Pero pues No soy quien Para juzgarte De hecho Mis videos son Son más caca Que los tuyos No sé No sé Para defender Pero Te recomendaría Que Si no tienes Los colores Que improvises Como yo le hago Con algunos de mis skins Cuando no tengo Un color gris Con mi lápiz O cuando O incluso Cuando hay dos zonas De gris Yo tengo Mis plumones Pero cuando En caso de que De que esté en la escuela Y no me los haya llevado Pues este El improviso En una parte Le hago como sombra Y otra Lo dejo normal Te recomendaría eso Pero No sé No sé Yo Yo no estoy un negro Perdona a Momo Me la juego Como Me estoy jugando Me estoy jugando Me estoy jugando A vergas ahorita Oh que mierda La chica puso Un este De fondo Una canción De De ¿Cómo se llama? De Dual K ¿Por qué Se que es de Dual K? Porque aparte Que veo la serie De FNAF HS Estoy Me gusta mucho Dual K Bueno No sé Tanto Tan cabrón Como K Pero si Me gusta Dual K Y cierro Con su Su voz Ok Ya me vale Venga Lo del ¿Qué? 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 O sea Un momento Acaba de explotar ¿Emily? Like Y suscríbete No Que no quiero Haber más O sea Si este video Llega a dos likes O sea Si este video Llega a dos likes Habrá una review Sobre cosas Que pueden mejorar Esta chica ¿Para qué? Para ayudarle O sea Yo sé Que Yo sé Que necesita ayuda Porque Mira Tiene 1871 Tiene más que yo Carajo Está por llegar A los 2000 Pero pues Le quiero ayudar ¿Por qué? Porque Se ve que tiene futuro En esto En los cómics Tal vez pueda ayudarle No sé En algo O sea Yo No sé Estuvo por ver Tops Ya sé Cómo Por ejemplo Ayudar a las personas Deciría Y si el video Llega No sé Para más Esto es todo Denle Les gustó Suscribanse Comentos Compartan Gracias Están Acá Abajo En la Escripción Y les dejaré También Ese link Del canal De esta Chica Adiós Chica